Séptima pelea y segunda de la cartelera principal. Peso pactado, peso mosca, tres rounds, cinco minutos por asalto. En la esquina roja, con 21 años de edad, estatura 1,69 metros. Debuta en la profesional de las MMA, estilo de pelea, luta libre, boxeo, representando al Team Reategui. Desde Inquitos, Perú, él es Joseph Suenito Soto. Presentación oficial de Soto. En la esquina azul, 28 años de edad, estatura 1,66 metros. También debutan las profesionales de MMA, estilo de pelea, MMA, representando a Routed MMA, él es desde Lima, Perú. Jesús, Gerson, el Bato Vilche. El Bato Vilche, listo, motivado. ¿Quién no se motiva con una presentación así? Gran presentación. Fernando Andrés. Hasta yo ya quiero pelear. Bien, vemos a la ringer. Me motiva a mí también, parece. Sí. La chica de acértala, punto P. Ahora sí, frente a frente los dos competidores. Reciben las indicaciones del árbitro. Ambos muy atentos a lo que dice el árbitro. Chocan guantes, bien. Estoy nervioso, Paul. Déjame decir. Evidente, evidente. Sé que es tu alumno, pero hay que ser profesionales en este momento. Exacto. Y no hay choca de guantes, rápidamente toma el centro del Bato. El Bato Vilche tiene el centro de la jaula en este momento. Dispara la low kick Joseph. Sueñito. Estudiándose ambos. Vamos a ver quién va a ser el primero en proponer. Ambos respondiendo cada golpe. Patada por patada. Ahí marcaba el upper, ¿no? Sí. Guardia muy baja de Joseph. Soto con unas low kick no profundas al principio, ¿no? Sí. Ahora busca contrarrestar. Joseph lo logra derribar y está por encima. Creo que es algo que el Bato no esperaba. Sí, yo creo que no era el momento para que lo derriben ahorita. Están con los cuerpos muy secos y no creo que sea la forma para que... Empezar el combate. Sí, para empezar el combate, ciertamente. Pienso igual. Creo que no era lo que el Bato esperaba, caer tan rápido de espalda al piso, más que todo, ¿no? Exacto. Él estar por encima creo que era algo más dentro de lo que él esperaba. Pero ahora Joseph va a capitalizar, va a utilizar su juego. Va a hacer lo que mejor sabe. Y tiene ahí el control, busca esgrimar ese brazo. Ahora sí, se abre espacio para comenzar a castigar. Y recordemos que acá ya valen codos. Exacto. Si antes no veíamos codos era porque eran peleas amateur y no eran válidos. Pero a partir de este combate, bueno, desde el anterior ya eran válidos los codos. Ahora sí tiene una montada alta. Una montada, quiere meter ese triángulo ahí. Sí. Ahí busca finalizarlo, ¿no? Ahora comienza a castigar con los codos, justo lo que decíamos. Sigue con los codos. Mete los dos ganchos. Muy buen control, muy buen control de cadera sobre todo para no perder el centro de su rival. Buen juego de grappling tiene este chico Joseph Soto. Sí, muy buen control. Ahora busca ganar la espalda, tiene un gancho metido, pero tiene mejor la posición para el golpeo. Comienza a castigar. Pasándola mal el vato. Sigue golpeo. Tiene que buscar la manera, Gerson, de pararse, ¿no? Sí. Apoyar una pierna, tratar de apoyarse contra la reja. Evitar de que mete el otro gancho ahora, ¿no? Y ya vemos que hay un pequeño corte, ¿no? Producto del codo. De la mejilla, ¿no? Sí. Ahora comienza a castigar. Estos son los momentos incómodos, ¿no? Debutas como profesional y te pasa esto. Acá es cuando tenemos que ver que se reponga y tome su mejor nivel, Vilches. Pero Joseph va a hacer lo que mejor se va a hacer que capitalizar el juego atrás de Lona. Tiene buena ganada de espalda este chico Joseph Soto. Y ahora lo tiene justamente, Sueñito. Tiene peleas ganadas por... Por su misión. Por su misión en la espalda. Continúa golpeando. Tiene que ver la manera, Gerson Vilches, de romper ese triángulo que tiene el cuerpo, ¿no? Y eso es muy complicado, Jorge, ¿no? Romper ese triángulo... Sí, te va quitando oxígeno, ¿no? Sí. Ciertamente tendría que ir para el lado donde tiene el nudo y tratar de romperlo, pero es complicado en este momento. Todo el control lo tiene Joseph. Ahora va en busca del Mataleón, metiendo uno de los ganchos, pero hace 2 a 1, ¿no? Nunca falla, Jorge, hay que decirlo. Sí, exacto. El 2 a 1 nunca falla. Mira, ¿sabes qué? Jugando mucho y ahora sí tiene el Mataleón. Busca finalizar. No veo que haya un... Presiona. Tiene la mano, una mano controlada, entonces no va a cerrar con una sola mano. Está trabajando muy bien su defensa, el vato Vilches. Yo creo que lo mejor que podría hacer ahorita Gerson Vilches es esperar que acabe la ventisca, ¿no? Sí. Que termine este primer round, que recetee su juego y vea qué es lo que puede hacer, ¿no? Claro. Porque ya en un segundo round los cuerpos están más sudados, ya no es lo mismo y ya no es el mismo aire, ¿no? Sí, también. Pero hay que ver que todavía queda bastante. Sí, exacto. Y aún tan sudados no están, ¿no? Ahí puede trabajar Sueñito para buscar la finalización, que es una de sus armas principales y que lo está haciendo, ¿no? Acá tenemos como una guardia mono, que lo llaman a veces, ¿no? Sí, con dos ganchos metidos, con una mochila. Sí. Tiene varios nombres, ¿no? Sí. Muy buen control. Pero total dominio de Joseph Soto. Sí, total dominio. No lo ha dejado de trabajar en ningún momento a Gerson Vilches. Tendría que tratar también Gerson sacar uno de esos pies, ¿no? Ah, perfecto. Pero parece que me escuchó, Jorge. Parece que me escuchó. Muy bien. Ahora tiene que trabajar con buena postura, con buena base, ¿no? No puede dejar de que este chico empiece a sacar cadera porque también es peligroso a ras de piso, con la espalda al piso, ¿no? Ahora de espalda al piso hay que ver qué puede hacer. Ahora tiene que trabajar sus codos, ¿no? Es momento de que él tiene que trabajar cuidando los brazos, cuidando las piernas, porque también hace skill hook, porque también trabaja con triángulos y palancas. Tiene mucho debajo del guante como para ejecutar Joseph. Sí, sí. Pero el vato Vilches también puede imponer su estilo. Y es lo que busca hacer. Comienza a castigar con los codos. Va con el gran apunt sólido. Últimos 10 segundos. Cuidado que entra la palanca del brazo. Lo tiene estirado. Quedan 10 segundos. Menos de 10 segundos. Defiende el vato. Termina, 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 termina. Y finaliza. Frente. Indicaciones y comienza el segundo asalto. Rompe la pierna de apoyo. Va hacia adelante. Ahora es el momento. Ahora es el momento de trabajar. Se ve cansado a Joseph. Sí, no se ve bastante cansado. Ahora es el momento de trabajar. Le cuesta a Joseph Soto llegar al peso, déjame decirte. Yo creo que ese primer asalto lo dio todo. Y no lo pudo finalizar. ¡Uy! Muy bien. El vato va para adelante. Con todo. Y lo derriba el vato. Te dije, te dije. Con control. Con control. Tiene que llevar un control porque si no, le pueden ganar alguna transición como lo hizo al final este chico Joseph Soto. Es muy peligroso. Comienza a acceder con los Hammers. Cuidado con la palanca al brazo. La busca. Y un ojo que se mete profundo. No, pero defiende bien el vato. Tiene que proteger bien esta finalización. Es bien peligroso. Comienza a sacar. Ya el codo está fuera. Ya prácticamente está defendida esta palanca. No tiene que permitir que lo jale. Ya está el codo fuera y sale. El vato. Ahora el vato acaba por debajo. Tiene buen grappling. O sea, Jerson Vilches también ha mejorado su grappling. Y puede probarlo. Puede mejorar. ¿Por qué no? Acá Vilches se puede acomodar y ordenar su oxígeno, ¿no? Tratar de tener la pelea en esta forma. Tener los controles. Ver si llega una finalización. Acá es donde no se puede sentir cansado. Porque esta es su área. Es más dominio. Correcto. Joseph Soto se lee bastante complicado. Bastante complicado a ras de lona, ¿no? Busca siempre la finalización. Y el control. Es muy difícil trabajar por encima. Tanto por encima como por abajo. Es complicado, Joseph Soto. Tienes que tener bastante paciencia para poder trabajarlo, ¿no? Controlando. Comienza a castigar en la zona blanda. Pasa la montada. Muy bien. Cuidado. Cuidado con que te gane la espalda. Está a punto de ganar la espalda, Joseph. Ahora retomamos la misma posición que el primer asalto, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla ahora. Tiene que ponerse de pie. Si quiere intentar, Vilches. Hacer lo mismo. Romper uno de los pies que tiene. Acá ya lo está controlando. Va a cerrar el triángulo. Cuidado con ese triángulo que es peligroso, Joseph. Vemos un corte también en el atleta de Iquitos. Vamos. Cerró el triángulo de piernas. Se la puso más difícil. Complicado, ¿no? Cuando te cierran ese triángulo es mucho más complicado tratar de salir, ¿no? Sí, mucho, mucho. Se la va a hacer bastante difícil. Aprieta el abdomen. Ahora, Gerson Bichet, gran defensa en el piso, ¿no? Hasta ahorita Joseph Soto ha tratado por todas las vías de someterlo, pero hasta el momento no ha podido. Y acá mostrando la experiencia que tiene Joseph de espalda al piso, ¿no? Sí, sí. Demostrando los argumentos que tiene. Sí, déjame decirte que Gerson ha mejorado bastante su trabajo a ras de suelo, tanto como espalda al piso como en las defensas. Hemos trabajado bastante en las defensas, justamente en las ofertas que tenía Joseph Soto, ¿no? Y va en busca del mateleón de nuevo. Parece un déjà vu del primer round, ¿no? Controlando. Acá Hierro ya soltó el triángulo de piernas, busca la montada. No, pero prefiere el control. Prefiere tenerlo controlado y castigar. Inteligente, ¿no? Sí. Inteligente. Muy inteligente. El diquito es controlando la pelea. Sigue el trabajo muy pegado a su rival, para no dejarle el espacio al escape. Ahora busca ganar la espalda de nuevo. Uy, cuidado, ¿no? Esto lo capitaliza para... Termina mal, ¿no? Sí. Termina en una mala posición. Aunque se va por atrás y ahora termina el chino. Y ahora este es el momento del vato. Si hay un momento, es ahora. Es el momento de Vinci, ¿no? Al cuerpo también debería atacar, no solo a la cara, ¿no? Sí, exacto. Comienza a castigar con el grand pound. Otro martillo más. Otro más. Y entran ya tres. Tratando de romper esa poderosa guardia que tiene Joseph. Ahora entra en el juego. Sigue el castigo. Ya lo tiene, creo. Está bombeado. Está muy bombeado. Yo creo que si le prende la máquina de golpes, lo puede acabar. Si tiene paciencia y da los golpes correctos, puede terminarlo. Acá puede prender la máquina de Brock Lesnar. Boom, boom, boom. Golpes de martillo contundentes y rápidos. Joseph va a buscar el derribo y no. Muy bien. Esto es lo que no le podía pasar a Vinci. Exacto. Pero lo que hizo muy inteligente Joseph para centrar este asalto para él. Y ahora comienza a castigar. Sigue el grand pound. Último diez segundos. Lo va a cerrar mejor. Lo dominó casi mayor parte. Vinci lo tuvo ahí a punto. Pero por unos segundos termina perdiendo la posición dominante. Quiere girar. No termina. Está por encima. Soto. Bien. Segundo round para Soto. Segundo round claro para Soto. Este último round. Último cinco minutos. Marca Japp. Muy buena look. Muy buena patada interna por parte del vato. Uy, cuidado con esa rodilla. Muy cerca de conectar a Joseph. Oh, buena Mide. Esa patada al cuerpo la sintió. Otra looking más. Uy, tremenda mano de Joseph. Busca finalizar. Bomba que tiró. Va con el grand pound. Está tocado el vato. Entra un contundente golpe de martillo. Pasa la espalda. A punto. De buscar la finalización. Presiona. Ahora sí lo tiene. Creo que ahora sí lo tiene. La posición es muy incómoda. Lo tiene pero quiere defender el vato. No quiere vender fácil la derrota. Acá sí lo tiene planchado. Yo creo. Defiende. Castiga a Joseph. El tiquitos. Sueñito. Quiere llevarse la victoria. Ahora, no sé si fuera el error de Soto en buscar la finalización en vez de seguir golpeando. Sí, yo creo que debió haberse ido golpeando. Hubiera sido una mejor decisión. Es que uno abraza lo que mejor sabe hacer. Sí, correcto. Por instinto. Y su instinto es el grappling. Busca la montada. Muy bien. Ahora comienza a castigar. Este es lo último. Es un signo. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Busca salirse de ahí el vato. Pero, sueñito. Soto no le deja un solo espacio. No, muy, muy, muy pegado. No, muy complicado este chico de Joseph Soto. Cuando tienes a alguien tan pegado de esta forma, es tan difícil salirte y frustrante. Comienza a castigar el vato desde abajo. Va con los golpes. Ahora continúa en el golpeo Joseph. Sueñito que ha tenido un muy buen control al ras de lona. Ha demostrado su nivel. Ahora otra vez vuelve a una posición que sabe dominio. Lo plancha. Lo quiere planchar. Y me parece que va a pasar a la espalda. Efectivamente. Parece que hemos visto un déjà vu. Sí, un déjà vu total. Lo hemos visto los tres asaltos. Lo mismo. Cuidado que hay una contra muy buena. Sabía que iba a pasar. Rory McDonald versus Nate Diaz. Se repitió tres veces esta contra. Muy bien, Joseph. Genial lo que ha hecho el chico de Iquitos. Sí, sí. Haciendo un debut glorioso. Dominando al ras de lona. Excelente trabajo del muchacho Soto al ras de piso, ¿no? Muy buen. Pasa la guardia controlando efectivamente muy bien el de Iquitos. Nuevamente repetimos la misma. Volvemos al inicio. Es prácticamente lo que se ha dado en los tres saltos, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y ahí el giro busca la finalización, pero muy bien. Genial el scramble. Genial escape por parte de Joseph. Mostrando la versatilidad de un atleta. De que se nota que el grappling es lo suyo. El juego al ras de lona. La luta libre. Es el área donde él domina y que sabe, conoce cada espacio. Ahora nuevamente el control. Busca el derribo. Es el vato ahora el que quiere derribar. Quiere hacerle la contra. Yo veo un bombero ahí. Busca el derribo. No, defiende muy bien. Va uno va, va uno va. Y lo está llevando a punta de fuerza y termina llevándolo el pato Vilches. Termina por encima, no, última oportunidad yo creo. Con puro corazón. Este es el momento. Última oportunidad para Vilches. Este es el momento que tu corazón tiene que demostrar quién es mejor. El corazón va a determinar la pelea. Castiga al pato Vilches. Tiene que darlo todo. El momento que mejor se le puede presentar en el alargo de la pelea es este. Y si tiene que capitalizar es ahora. Va a buscar la finalización. Tiene que alinear. Tiene que alinear. Tiene que alinear. Está muy abierto. Está muy abierto. Tiene que alinear. Aún tiene que alinear un poco. Mucho espacio en esa finalización. Tiene que cerrar un poquito más. Comienza a presionar. Tiene ahí a la cara. Un crossface. Puede ser. Es un crossface. Exacto. Tenemos un crossface ahora mismo. 10 segundos. Últimos 10 segundos. El vato preguntando a lo largo del árbitro. Pero se tiene que concentrar. Ya estamos en los 10 últimos segundos. Tiene de tirar todo. Comienza a castigar con los codos. Continúa. Finaliza este asalto. Ganador. Vamos a escuchar la decisión de los jueces. Última pelea. Por decisión unánime. Esquina roja. Yosef Sueñito Soto. Ganador de la pelea. Yosef Sueñito Soto. Desde Iquitos. Escuchemos las palabras del ganador del combate. Me comentaba tu equipo de que estuviste enfermo de gripe varios días. No ha llegado, digamos, en tu mejor nivel, pero demostraste un gran dominio al ranelona. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ganamos. Y para la próxima vez seguro voy a trabajar más para poder hacer un mejor perfume más. Bien. Ese fue el Yosef Sueñito Soto.